Piñe es un festival, música junto al bar A menudo los hijos se nos parecen Y así nos dan la primera satisfacción Esos que se menean con nuestros gestos Echando mano a cuanto hay a su alrededor Esos locos bajitos que se incorporan Con los ojos abiertos de par en par Sin respeto al horario, ni a las costumbres Y a los que por su bien hay que domesticar Niño, deja ya de joder con la pelota Niño, que eso no se dice, que eso no se hace Y cargare con nuestros dioses y nuestro idioma Con nuestros rencores y nuestro porvenir Por eso nos parece que son de goma Y que les bastan nuestros cuentos para dormir Nos empeñamos en dirigir sus vidas Sin saber el oficio y sin vocación Les vamos transmitiendo nuestras frustraciones Y que eso no se dice, que eso no se hace Con la leche templada y en cada canción Y en cada canción Niño, deja ya de joder con la pelota Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca Y nada ni nadie puede impedir que sufra Que las agujas avancen en el reloj Que decidan por ellos, que se equivoquen Que crezcan y que un día nos diga nadie De lo que no seético Es otra vez los que no sepan Llegu Creciso Festival Música. Al parte ¡Suscríbete al canal!